Bienvenidos entonces a las primeras impresiones de OmniFocus 3. Como pueden ver aquí tengo la versión instalada, la versión de prueba. Me dice que es la versión PRO. Acuerde que OmniFocus tiene dos versiones y la PRO es la que te permite crear las perspectivas customizadas. Y esta versión PRO termina, en mi caso en un día, la he venido probando hace yo diría que una semana y si tú quieres y tienes los dispositivos para probarla, puedes bajar y probarla de manera gratuita por 14 días. Te lo recomiendo de todas maneras si es que ves que en este vídeo encuentras algo que te interese. ¿Qué son las cosas que me llaman la atención de estas primeras miradas? Y estoy haciendo un paralelo entre OmniFocus y Things 3, que también saco una versión hace como un año atrás, y el que uso yo personalmente que es Todoist. Lo primero que me gusta de OmniFocus es que tiene una mirada que me entrega bastante información respecto a lo que estoy trabajando. Tengo aquí lo que son las perspectivas, aquí a mano izquierda, que son las estándar que trae. Las perspectivas son maneras de mirar la información. Entonces OmniFocus tiene el enfoque donde tú pones información adentro, ¿cierto? Tareas, proyectos, tags, etcétera. Y puedes crear distintas perspectivas para ir viendo dicha información de la manera que tú prefieras. Un clásico y uno que tienes que buscar en todos los administradores y gestores de tarea es tener un inbox muy prominente, muy destacado, que sea la parte donde tú apareces aquí. Tú puedes llegar e ingresar información apretando control N, información. Puedes ingresar la tarea que quieras. ¿Qué es lo que te permite agregar? Además, aquí por ejemplo te permite agregar, si pertenece a algún proyecto, tiene un drop down ahí con todos los proyectos. Si quieres agregar un tag también y puedes agregar los tags que quieras. Eso es lo bueno, antes no se podía. Y aquí tiene algo bien interesante que es una de los pros que yo destaco en OmniFocus, y Things también tiene algo un poco parecido, que es que tú puedes poner dos fechas de término, como quien dice. Puedes poner la fecha donde esto debe entregarse, terminar o ejecutarse, y una fecha a la cual se difiere la tarea. Es decir, que no te aparece en tus tareas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, voy a hacer una nueva tarea que es pagar tarjeta de crédito. ¿Cierto? No quiero olvidarme pagar la tarjeta de crédito. Y puedo decir, la tarjeta de crédito vence el primero de noviembre. Ahora, yo no quiero que esto me aparezca en ningún momento. Bueno, voy a poner el 1 de diciembre en realidad, para que no se me ponga de colores. Ese es otro tema. Aquí se ponen de colores las tareas. Si te gusta ver todo de un variopinto de colores y te hace sentido, ahí vamos a verlo como sea. Entonces puedo diferirlo hasta, por ejemplo, no sé, el 20 de noviembre. Entonces, esta tarea, que me sale en un gris más oscuro, no se va a ver hasta el 20 de noviembre. Cosa que es muy, muy práctica cuando tienes un montón de tareas que no puedes ejecutar. Cuando yo utilizo Todoist, se me llena la pantalla de tareas que en realidad no puedo hacer nada porque las tengo planificadas o puedo hacer algo, cualquier cosa, solo a futuro. Por lo tanto, eso es algo bastante interesante. Y lo otro que es, puedes ingresar la duración. Bueno, aquí a la mano derecha tienes lo que se llama el inspector, que te salen todos los detalles de la tarea. Tienes el título, si el proyecto está activo, está listo. Le puedes poner un flag, ¿cierto? Hay mucha gente que usa ese flag para las tareas que quiere hacer durante el día o durante la semana o tareas que considera importante, independiente de la fecha. Tú puedes usarlo como quieras, pero te lo destaca y de manera un poquito más prominente. Puedes asignarle al proyecto, como ya vimos, lo mismo que tenemos acá. Los tags aquí se ve claramente que podemos agregar muchos, muchos, más de uno. Duración, defer, due, completed, la fecha que se completó, digamos, si quieres llevar registro también de cuando se completan las tareas. Aquí tienes eso. Y si se repite la tarea y notas eventualmente. Entonces, esa es la primera mirada del inbox. Vamos ahora aquí a los proyectos. Aquí, como puedes ver, tengo ya bastantes cosas puestas. Lo primero a destacar acá interesante es que los proyectos están en folders, ¿cierto? Están en carpetas. Por lo tanto, te permite tener distintos niveles de indentación, ¿cierto? Para poner proyectos. Por ejemplo, desarrollo personal. Me gusta tener un folder de desarrollo personal y aquí hay un tema que siempre resuelvo de esta manera. No sé si es la correcta, pero me funciona a mí. Que son todas las cosas que son recurrentes. Las voy poniendo en un proyecto. Son proyectos a veces que hay proyectos que no terminan, ¿cierto? Pero bueno. Y aquí tengo un montón de cosas. Ahí está. Renovar Unifocus, evaluar Unifocus y decidir si pago lab, que es lo que estoy haciendo con estos videos, ¿cierto? Y aquí tengo, por ejemplo, aquí puedes ver que tengo dos tags en esto, cuando vence, toda la información. Entonces, esa es la manera de ordenar los proyectos y aquí puedes crear e intentarlo. Siempre hay que tener un proyecto fan, ¿no? De cosas que uno está haciendo por entretención. Entonces, tenemos también los tags, las etiquetas. Esto es un ejemplo de etiquetas. Yo no organizaría así mi etiqueta necesariamente, pero bueno. Es un ejemplo para que tú puedas ver y puedas hacer todas las acciones, por ejemplo, que puedo hacer esta semana, próxima semana. O Waiting For es una etiqueta que uso bastante, cosas que estoy esperando que pasen, cosas que tengo que hacer en el Mac, etc. Entonces, ahí está por etiqueta. Esto es uno de mis favoritos y creo que hoy día en todas las cosas que uno haga tiene que considerar lo que es el Forecast, que es, aquí se llama Forecast, que es una mirada de calendario de las tareas que tienes pendientes, las que tienes de alguna manera que ya vencieron y no ejecutaste y las que tienes a futuro. Entonces, aquí tú puedes ver los días y la cantidad de tareas. Tú puedes customizar todo esto y decirle qué tareas quieres que aparezcan y de qué manera destacadas, etc. Entonces, aquí puedes ver lo que tengo que hacer today en el Forecast y eventualmente yo puedo ir moviéndome día a día y viendo qué es lo que tengo que hacer cada día. Incluso las que están en el pasado, ¿no? Tengo que escribir los posts de Bobby para publicar en Medium. Entonces, de esa manera, si me voy a Forecast de nuevo, puedo ver aquí todo el calendario para abajo. Mira, toda la información y lo bonito es que también se conecta con mi calendario de Apple, también con Google obviamente y con Outlook, donde te sale qué es lo que tienes que hacer día a día con la hora, etc. También en otros colores. Aquí está también otro calendario que estoy suscrito, que son las vacaciones que tenemos aquí en Alemania, etc. Entonces, te permite cierta mirada de tu calendario y de tus tareas de una manera mucho más fácil. Entonces, si yo quiero ver lo que tengo que hacer hoy día, puedo ir acá hoy día, puedo tener la fecha, puedo tener también una cita en el calendario de lo que tengo que hacer más tarde y todo lo que tengo pendiente que idealmente deba yo cambiar a today, tomorrow, etc. Tenemos lo que está FLAC. Este es lo que hice, lo que flagueé recién, digamos. ¿Cuál sería la traducción de FLAC? ¿No? De destacar, ¿no? Poner una banderita en este caso para que te diga qué cosas son importantes o que tienen un criterio que tú quieres destacar FLAC. Y la última perspectiva acá por defecto es la de REVIEW. Y esta es una de mis favoritas, porque esto te tiene como integrado en el sistema de OmniFocus una manera de revisar tus tareas de manera semanal. Tú puedes poner cada cuánto tiempo quieres hacer el REVIEW. Y el REVIEW no es más que pasearse por todos tus proyectos e ir viendo si todos los proyectos tienen una próxima acción física disponible para hacer, si esa acción tiene una fecha y si tiene asignado tags, proyectos, responsables, qué sé yo, todos los criterios que tú definas. Lo más importante es decir, ¿tienen todos mis proyectos una acción a continuación? Y los que no tienen, que puede ser, están en algún contenedor donde me diga que eso, ese proyecto está para un futuro, en un someday maybe, en una carpeta distinta en este caso. Esas son un poco las primeras impresiones de la mirada de OmniFocus. ¿Qué más? Bueno, esto se puede ordenar un poquito más, se puede hacer así, por ejemplo, si te gusta trabajar, imagínate tener así tu administrador de notas, mucho más pequeño, organizado, ordenado. Entonces con una vista del teléfono lo puedes dejar a un lado y seguir trabajando, si tienes más de una pantalla también te permite hacer, tener una mirada así. Adicionalmente, algo que, vamos a ver las preferencias, algo que está muy en vogue, vamos a verlo. Ah, también estuve jugando con el font size, ese es el normal, es más chico, y tú puedes ponerlo muchísimo más chico si tienes un montón de tareas, pero en mi caso y en esta pantalla del laptop se me hace más cómodo así. Y la paleta de colores, aquí puedes jugar con el OmniFocus normal y el OmniFocus dark. Ahí está el OmniFocus normal. Que puedes esto dejarlo en blanco o dejarlo también en negro, a mí me gustó más ponerlo en negro. Y ahí puede estar en blanco o en negro. Es interesante verlo, ¿ah? Y a veces me gusta también el OmniFocus dark, sobre todo en las noches cuando estoy armando mi día siguiente y tengo solo luz artificial y no quiero tener tanto brillo en los ojos antes de irme a acostar. Prefiero tener una mirada más oscura. Bueno, esas son las principales impresiones que tengo de la aplicación en este minuto. Como te dije, bájala, revísala, compárala, sobre todo compárala. Yo voy a hacer un review más en detalle de las cosas buenas y malas y del tema del precio, por ejemplo, la sincronización y cosas más interesantes para saber. Pero esta primera mirada quiere buscar entregarte la información necesaria para que tú veas si te gusta, si te interesa por lo menos probar la aplicación. Así que tienes 14 días gratis, anda a descargarla para tu Mac. Y si tienes un iOS, un iPad o un iPhone, también descargala ahí, cosa que puedas sincronizar los datos y ver cómo funcionan todas las aplicaciones OmniFocus 3 en sincronía. Muchas gracias por ver este video. Regístrate al canal si todavía no estás registrado. Apreta el botón de suscripciones y nos vemos en un video siguiente.